El Sistema del Desarrollo Integral de la Familia en Mazatlán está realizando una campaña de apoyo y atención a los menores que se encuentran vulnerables realizando trabajos en las calles o pidiendo dádivas. El director del Sistema DIF en Mazatlán, Roberto Rodríguez Lizárraga, informó que esta campaña se llevará a cabo a partir del 27 de febrero al 5 de marzo. Esta campaña consiste en tres grupos diferentes, atender las partes más concurridas por parte de los mazatlecos y de los extranjeros para ver a los niños que pudieran estar trabajando. Zona Dorada, todo el malecón, el centro histórico y la parte de la Sánchez Taboada, que son los lugares más concurridos por la ciudadanía. Rodríguez Lizárraga aseguró que en caso de encontrarse con un menor en situación de vulnerabilidad, autoridades del DIF municipal se encargarán de darle seguimiento. Bueno, el procedimiento es muy sencillo, si el niño está solo nosotros nos hacemos cargo de él. Y si está acompañado, apercibimos a los padres por primera ocasión. Por segunda ocasión, si no es atendido el niño o si sigue en situación de calle el niño vulnerable, entonces nosotros lo que hacemos es ponerlo en un lugar seguro el niño que es en alguno de los albergues. Por último, el funcionario municipal comentó que las brigadas del sistema DIF son permanentes para garantizar la protección de menores. También exhortó a la población a realizar denuncias anónimas marcando el 911 para hacer cualquier reporte de niños en esta situación. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.